...tu amor, madre te ofrezco en tu día, un homenaje a tu amor. Padre, hoy quiero brindar en tu honor, con este humilde y gran servidor. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Acá estamos desde el partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, para toda la República Argentina y el mundo, porque estamos también y les mandamos saludos a todas nuestras provincias que están ahí del otro lado conectándose a través de www.adonairadio.com. Bueno, hoy tenemos una matiada muy especial, porque nos viene a visitar una querida concejal de Unidad Ciudadana, se llama Fabiana Alfaya y viene desde el municipio de Lomas de Zamora para contarnos todo lo que están haciendo, todo este trabajo político y social, así que bienvenida Fabiana, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acompañándolos. Bien, bueno, mirá, te cuento, el programa es matear, charlar, así que sentite como en tu casa. Excelente. La gringa te va a convidar un mate, a ver cómo, no sé si está bueno o no, pero bueno, hay que manejar ahí el micrófono, el mate, es medio complicado. No te da problema, estamos. Bueno, Fabiana, ¿vamos a hablar un poquito? ¿Delegada del barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora? Correcto, ahí recién hablábamos fuera de cámara para contarle a tu audiencia que en Lomas de Zamora existe lo que es una descentralización muy fuerte por decisión política de Martín, nuestro intendente. Sí. Entonces, en este sentido, tenemos 20 delegaciones municipales en las que están ubicadas y localizadas en cada uno de los barrios de toda Lomas de Zamora, y en el que me respecta a mí es Santa Catalina. Santa Catalina está compuesta por 5 kilómetros cuadrados, con 17 barrios que la componen, y casi 100.000 habitantes, una sola. Así que, bueno, te imaginarás que al ser un millón de personas que vivimos en Lomas de Zamora, es importante tener una estructura en la que pueda contar el vecino que esté cerca de su casa como para poder acercarse y evacuar cualquier tipo de dudas, demandas, consultas que quiera hacer. Desde levantar una rama en su casa o basura, hasta estudiar con los programas fines que existen en las delegaciones municipales, bailar zumba, que es otra de las cosas que se hacen, la sube, la carga de la sube, servicios sociales, digamos, es una gama, pagar impuestos en muchas de las delegaciones que se encuentra este servicio, así que es muy, con un abanico muy grande de opciones. Bueno, vos terminás el mate porque ahora vamos a charlar, vamos a contarle a la gente sobre un poquito sobre Fabiana, ¿no? Bueno, integrás el sexto lugar en la lista teniendo en cuenta que hoy el oficialismo en Lomas tiene la necesidad de revalidar siete de las once bancas, ¿podés explicarme eso? Bueno, a ver, yo estoy como candidata al sexto lugar dentro de la lista de concejales. Bien. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto, para mí es todo un honor, primero, contarte, como militante, que te reconozcan en esta lista, Martín, y bueno, en una lista histórica como es la de estar desde Unidad Ciudadana con Cristina Fernández de Quillo. Así que sí, tenemos el honor de... Y ser la primera vez que te quiero destacar que en un momento en el que se, digamos, se pone en práctica lo del 50% con mujeres y varones, ¿no? Qué varones, ¿no? Entonces eso también es que es un lograzo. Sí. Y contame el trabajo que haces en la parte de barrio, visitando lugares, casas, ¿qué es mayormente lo que los vecinos expresan a través de lo que se está viviendo ahora? Bueno, nosotros en lo que es la zona de Santa Catarina en específico, tenemos situaciones en las que nos falta obra, así que estamos trabajando muy codo a codo con lo que es obras públicas para poder diseñar, planificar, presentar proyectos desde lo que son asfaltos, hacemos veredas en conjunto con la gente, sanjeo, que son las cosas, las políticas que más necesitan hoy los vecinos de la zona. Y pues charlando, porque es lo que se da, ¿no? Con una charla por medio, vas como contando en detalle lo que te describía recién de lo que se dedica a una delegación municipal. Y naturalmente la gente te va consultando si conoce a alguien con violencia de género, si conoce a alguien con una necesidad. Y lo que uno invita es, bueno, a tomar los datos y poder vincularlo y articular con el área específica para darle la respuesta al vecino. Y, por ejemplo, hablando de un poco de violencia de género, ahí donde estás vos, más allá de las noticias y los casos que vemos regularmente en la tele, ¿qué opinas sobre tanta violencia que hay hoy a las mujeres, a los niños también, a las niñas, a los adolescentes, como el caso que ha pasado en Lomas de Anahí también? Yo digo que es una situación en la que hombres y mujeres tenemos que trabajar en esta temática. Desde nosotras como mujeres, de cómo educamos a los varones cuando tenés hijos varones, hasta, bueno, los mismos varones en sus diferentes actividades que hagan. Yo creo que es una transformación que tenemos que buscarlas todas. La violencia muchas veces se da desde varias etapas, varias diferentes situaciones, ¿no? Entonces uno debe estar atento desde el lugar que el respeto mismo nos merece como mujer. En el caso de Lomas de Zamora tenemos el hogar Fátima y hay todo un equipo de trabajo. Sí, me enteré que estuviste visitándolo y te invitaron, ¿no? Exacto, ahí tuvimos la oportunidad de conocer a la mamá de Wanda, te acordás que era un caso muy emblemático en la que, bueno, también hablamos de este tipo de problemáticas y compartíamos con las demás candidatas la necesidad de reproducir todo tipo de talleres, de capacitaciones, de charlas en las que nos involucremos, ¿no? Porque también no solo es la víctima que casi siempre es mujer, lamentablemente, sino también abordar, que es lo que están haciendo ahora desde el equipo, a la persona que está con este problema de violencia. Digamos, crear una política pública en este sentido. Comúnmente son casos en que hay historias repetidas, casos en los que familiarmente tuvieron situaciones extremas, no estoy justificando con esto, digo que hay una problemática abordada de ambas perspectivas, exactamente. Y el hogar Fátima, ¿sabés más o menos dónde queda? Porque por ahí hay alguna persona, alguna víctima de violencia de género que acá en la zona pueda acercarse, ¿las ayudan también ahí o...? Absolutamente, esto está ubicado en Fiorito, en la ciudad de Fiorito. Ah, miren, ¿eh? Para aquellos que quieran saber, eso también, digamos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esto forma parte de la posibilidad de acercarte a las delegaciones municipales, ¿sí? La delegación municipal es la primera ventanilla que tiene el vecino para poder ir a preguntar desde este tema u otros y que la van a poder asesorar, comunicarse y la van a poder ayudar para llegar físicamente inclusive a este lugar, en donde la van a ayudar específicamente con el tema de violencia. Y aparte, en la delegación donde estás vos, ¿se hizo un operativo de estado de barrio o algo así? ¿Cómo trabajan, eh? Y todos los días, todos los días tenemos... Hay que cumplir, hay que cumplir, eso está muy bueno que trabajen a conciencia. Lo que pasa es que nosotros creemos en el estado presente, ¿viste? En el estado en el que está continuamente trabajando al lado del vecino y con políticas activadas. En ese sentido, hoy en Santa Catalina 3, que es un barrio de los que componen Santa Catalina, tuvo el beneficio de contar con estos operativos del estado en tu barrio, en la que hay diferentes, le llamamos nosotros como estando o ventanillas, en las que la gente puede acercarse y hacer averiguaciones de salud pública, vacunar a su perro con zoonosis, desarrollo social, está medioambiente, dando todo lo que es la política de Ecolomas, que es toda una política de reciclado, de cuidado del ambiente, de ver cómo uno puede comprometerse en esta temática. Y bueno, que ayuda a que todos nos involucremos, principalmente como ciudadanos, en busca de una sociedad mejor, ¿no? Sí. Y aparte también estuve viendo en la página tuya, que está en Facebook, Fabiana Alfaya, que ayudan también en la parte de servicios sociales, a la gente que por ahí no puede costear un velatorio, ¿no? Que hay mucha necesidad, hablemos de eso de base principal también para el ser humano, ¿no? Hay gente que no puede. Es así. Hay un velado que no les alcanza, que bueno. Bueno, lo que cuenta el municipio es con el velatorio municipal en ese aspecto. Por supuesto que vuelvo reiteradamente a nombrar las delegaciones, en las que se puede acercar el vecino, nosotros llamamos rápidamente al área de velatorios, que ahí está una compañera nuestra que se llama Graciela Tranfo, que siempre nos ayuda mucho para resolver rápidamente estas situaciones. Y según la situación específica, porque siempre son casos particulares que hay que tener en cuenta, el contexto, el domicilio, digamos, hay una serie de requisitorias, pero siempre se trata de buscar la vuelta para ayudar a ese familiar que está pasando un momento de dolor, ¿no? Principalmente. Y siempre se trata de buscar la solución. Bueno. ¿Y en qué parte está la delegación? ¿En qué calle? Para que la gente, los vecinos... Bueno, ahí les contamos a la audiencia, estamos ubicados en Diagonal 61, entre Santa Fe y Roca. Esto es muy cerca de la calle o Avenida Quiroga, y de la calle Giacchino u Olimpo. El que esté por la zona puede preguntar por nosotros, estamos al lado de la unidad sanitaria, y bueno, tratamos de estar igual a pesar de que el edificio está acá, que también funciona el programa Envió, hay un asistente social que va asesorando en cada una de las cosas que la gente pueda necesitar, de las cosas que venimos hablando... ¿El programa Envió? El programa Envió. Hay un edificio que funciona ahí, exactamente. ¿Y en qué te ayudan? Mirá, el programa Envió va, digamos, dirigido a los chicos que estén ocupados a contraturno de la escuela. Entonces, la opción de hacer diferentes talleres, aparte de trabajar muy bien, de música, de entretenimiento, ahora terminó hace poquito el de peluquería, que tuvo un auge bárbaro, ahora que la juventud se... Claro, y lo estaba mirando como... Hay que aprender música ahí, ¿eh? Bueno. Envión, hay que darle un envión a los jóvenes. Karate. Está bueno el nombre, me gustó porque es verdad, ¿viste que yo tengo hijos de 20, 21? Hay que darles un envión, ¿eh? Está buena la palabra, me encantó. Y la inclusión, porque eso es inclusión. Eso es incluir. Digamos, nosotros tratamos de continuamente buscar alternativas para otorgarle a la juventud un ámbito, ¿no? Que tanto hace falta. Y, bueno, apostamos a eso. Qué lindo, bueno. Y algo del parque que estuve viendo también, lo iluminaron con las luces LED, el parque, no sé, se llama Santa Catalina, ¿cómo es? Mirá, estamos construyendo el parque de Santa Catalina, ahora se retomaron las obras, gracias a Dios, y ya está iluminado, como bien estás marcando vos. Tenemos un programa que lanzó Martín en Noma de Zamora, es de inversión municipal propia, que tiene que ver con las colocaciones de luces LED. En este caso, en Santa Catalina, se han colocado en las arterias principales, como casi en todas las delegaciones municipales, ¿no? Que se busca, bueno, los accesos principales en búsqueda de esta estrategia de que el vecino esté seguro cuando sale y cuando vuelve de su casa. Bueno, y hablamos, tomate un mate. De paso le vamos a mandar, seguramente, que Martín va a estar viendo por ahí a la gringa. Siempre me gustaría llegar a matear con Martín Insaurralde, no sé cuándo llegará el día, pero bueno, me encantaría cebarle mis mates algún día. Le vamos a hacer llegar el pedido, entonces. Pero bueno, la verdad que el municipio verdaderamente está haciendo un trabajo bastante, como digo yo, a conciencia, con tanta responsabilidad. Vemos los vecinos de Lomas el cambio cada día. Nosotros acá hemos tenido un problema de inseguridad hace varios meses ya de un matrimonio grande. Bueno, se ha hecho una reunión acá en el barrio, vinieron al club, se hicieron presentes de la parte de seguridad. Así que bueno, por lo menos los vecinos se sintieron también avalados en el tema de que vengan a darnos también una charla, de la alerta Lomas, que está espectacular. Y hay gente, hay vecinos que no saben cómo se usa, cómo es la aplicación que se baja de Play Store. Exactamente. Yo estaba en Córdoba y sin querer apreté, Fabiana, te cuento. Ah, mirá, y funcionó el sistema. Sí, por Dios. Le pedí mil disculpas a la operadora, pero la verdad, espectacular. No, es, digamos, el sistema de la alerta Lomas, que como vos bien marcaste, cualquiera puede acceder vía internet hoy en día. Es un sistema que creó el municipio como para poder acompañar al vecino en esta seguridad que se necesita. Igual hay que aclararlo, ¿no? Nosotros somos una primera ventanilla y nos llegan todos los problemas, pero bueno, no depende del municipio la temática de seguridad, ¿no? No, no, seguro de la provincia. De la provincia. Pero bueno, esto suma, porque funciona como un sistema de botón antipánico que la gente tiene la opción de, si necesitas una ambulancia, tocar un botón. Bomberos, claro. Bomberos o, bueno, policía en sí. Así que está buena la herramienta. Está buena. ¿Qué opinas de que están por limpiar el Canal 7? Yo no conozco mucho el barrio, pero estuve viendo imágenes así. Bueno, sí, es una buena noticia que tuvimos esta semana. Le presentamos, junto a mis compañeros de Hídricas, de Obras Públicas, la posibilidad de hacerlo a Martín. Y bueno, gracias a Dios tomó el trabajo. Y próximamente, si los quiere, va a hacerse la limpieza. Esto va a implicar, es un canal para que vos sepas, de casi 2.200 metros, así la audiencia entiende, en la que figura como un poco aliviador, desde lo del Arroyo Santa Catalina hasta un aliviador que se llama Peñalosa. Y bueno, esta limpieza permitiría que corra y escurra mucho más rápido el agua al arroyo en los momentos de lluvia que hoy por hoy, por diferentes motivos, uno es asentamientos de casas que hubo construidas, se obstruyen y se puede limpiar bien. Ahora se desarrolló otra estrategia que va a permitir esto. Quiero aclarar algo. La producción, cuando dije están limpiando Canal 7, me miraron como pensando en el canal ATC TV Pública. No, estábamos hablando de Canal 7, que es un canal, un arroyo, como dijo nuestra querida concejal. Así que aclaro, ¿cómo se concientiza al vecino que no tire la basura a los canales? ¿Cómo se trabaja en ese tema? Porque es social. Yo veo que hay gente que tira botellas de plástico, pasan en los autos. Hay que concientizar a toda la Argentina, a todo el pueblo, o tirar un papelito, que muchos acá no vamos a hablar, pero yo les digo los papelitos, bueno, ¿cómo se concientiza la gente? Yo creo que es un compromiso entre todos. Antes hablábamos de ciudadanía, creo que también es un desafío de cada uno de nosotros como ciudadanos, y bueno, nosotros desde el Estado, desde el Estado municipal, crear las condiciones. Nosotros desde el municipio del medio ambiente, tiene campañas de concientización. De hecho, se hacen hasta juras al medio ambiente, desde el área, en las escuelas. Por lo tanto, hay toda una política que se trata de concientizar. Las escuelas son importantísimas, los jóvenes, los chicos. Es importantísimo que la gente entienda que cuando llueve no se saque la basura. Es importantísimo crear la conciencia de los horarios en donde se saca la basura. Y yo creo que, bueno, es esta sumatoria de responsabilidades y de obligaciones que todo ciudadano debe tomar y aplicar e implementarlas en lo cotidiano, más la limpieza que tendremos que hacer nosotros como, digamos, servicio público. Pero bueno, es la combinación de ambas cosas porque se transforma en conjunto, no es magia de una parte sola. No, seguro. Bueno, Fabiana, vamos a ir un poco cerrando esta hermosa charla, esta hermosa mateada. Una pregunta mía, ¿qué opinas sobre la ley de medios y la libertad de los procesos? Mirá, la verdad es que uno está preocupado en lo que es hoy, en los tiempos de hoy. Uno escuchaba hace un tiempo atrás que los medios de comunicación criticaban cuando estaba la presidencia de Cristina Fernández, en los modos, en las formas. Pero bueno, es una verdad contundente que en ese momento cada uno podía opinar y decir lo que quieras, que vos tenías esa libertad de expresión. Hoy a mí me asusta ver cómo ocurren situaciones en las que los medios de comunicación en forma reiterada te quieren instalar temas, operaciones políticas, o simplemente y en forma alarmante te levantan programas de televisión porque aprietan a los dueños del canal, como pasó estos días en C5N con Roberto Navarro. Eso a mí me preocupa sobremanera, porque digamos, las leyes tienen que ser cumplidas, y los primeros que deben ser respetuosos de ellos son las autoridades. Lo preocupante es esto, cuando está esta complicidad entre los diferentes poderes, en este caso, digamos, la cuestión política con lo judicial es preocupante. Yo creo que en esto tenemos que estar en alerta como sociedad, bueno, ustedes como medio de comunicación, digamos, alternativos locales en las que están con todas las problemáticas acerca de la gente y que necesitamos un compromiso de la sociedad. Sí, seguro. Bueno, la verdad que esta charla me gusta, somos dos mujeres, así que da para hablar más. Aparte de todo eso, ¿cómo se viene octubre? ¿Cómo se vienen las PASO? ¿Cómo viene lo tuyo? ¿Qué lista? Así que ahí tenemos la cámara para contarle a los vecinos. Bueno, decirle a los vecinos que desde Unidad Ciudadana buscamos transformar las cosas que hoy se encuentran mal. Nosotros queremos debatir el presente, queremos decirle a la gente que vea cómo está viviendo hoy, queremos decirles que nos parece una barbaridad la suba de las tarifas, decirles que no puede ser que no tengamos trabajo, decirles que no puede ser que nos hayan sacado las retenciones como a la soja, por ejemplo, que esto hacía, digamos, significaba traer obras a los municipios, por ejemplo. Tenemos que decirles que nos da un poco de miedo de esto haber pasado de esquemas de producción a, digamos, a la timba financiera directa, en donde cambiamos, digamos, la necesidad de que los seres humanos tengan desde la producción su dignidad de trabajo hacia cuestiones especulativas netas. Nos da un poco de miedo pensar en una sociedad en la que se profundicen este tipo de cosas y situaciones, porque la verdad es que nosotros creemos que las sociedades que son exitosas y se desarrollan del todo es cuando cada uno de nosotros está incluido, no excluido de las políticas socioeconómicas. Pero bueno, invitamos a la gente a que pueda hacer como la evaluación propia, ¿no? Un análisis reflexivo hacia adentro, en pensar, en votar para un límite, para decirle que hasta acá se llegó desde el legislativo, ¿no? De poder hacer un control para que no nos sigan profundizando este tipo de política que no nos va a hacer bien. Lamentablemente ya tenemos experiencia de esto. Esperemos que de esto sí tengamos memoria. Bueno, ¿y qué lista? El número de lista todavía no fue designado, no lo tengo para decir. Ah, bueno, metí la pata. Es de la unidad ciudadana. Es de la unidad ciudadana. Digamos, como bien marcaste en el aspaso, tuvimos un número que bueno, ahora no sé si se va a repetir. Ah, bien. ¿Y eso la gente dónde lo va a poder ver? No, esto prontamente ya la campaña empezó, así que prontamente tendremos reuniones para que podamos transmitir esto. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, en este día también de la primavera queremos agradecerte, Fabiana, por habernos visitado acá en Adonai Radio y de parte de Mateando con la gringa de la producción te vamos a hacer un regalo. Bueno, muchas gracias. Es un simple y simbólico un cactus. No, bueno, pero... Ya tienes flor, mirá acá. Mirá, qué bonito. Muchas gracias. Estos vienen de General Cabrera, Córdoba, te cuento. Mirá vos. Sí. Viajaron, ¿eh? Sí. Así que bueno, regalarte esto que sea un comienzo para vos también importante. Simbólico. Amén de esta fecha, ¿no? Para tu carrera política también, que bueno, sabemos que socialmente estás trabajando mucho y muy bien y bueno, y evocás totalmente a la gente que necesita tu apoyo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, a vos, Fabiana. Una gracias. Gracias a todos.